Cuando se llenan los cerros de sol Y de tu radiante amor tu esclavo seré A currar yo de terror yo me acercaré Dejando al pie de tu reja mi sentida creja llena de emoción Como el lucero de la noche ser Todas tus huellas quisiera seguir Hasta que un día tu ardiente querer Lleno de gozo se acerque hasta mí Y en las mañanas llena de pulgar Bajo la sonda que ofrece el parral Quiero mi criolla que con emberezo La gloria de infeso me sepa brindar Como el tremolar en flores me perfumaré Y de tu radiante amor tu esclavo seré A currar yo de terror yo me acercaré Dejando al pie de tu reja mi sentida creja Llena de emoción Dejando al pie de tu reja mi sentida creja